Falleció el inmortal Chabelo, el hombre que vestido de niño nos dio muchas alegrías cuando éramos chicos, quien nos hacía despertar los domingos temprano para ver su programa Ha Fallecido. ¿Y cuál es la razón por la cual falleció? ¿Cuál es el origen de su apodo y su historia? Bueno, él nació en Chicago, Illinois y nació el 17 de febrero de 1935 y aunque parece mentira, no tiene más de mil años, ni fue quien se peleó con Danieva porque agarraron las manzanas de su árbol. En realidad él tenía 88 años, pero en un momento comentaremos por qué razón le decían que Chabelo era inmortal. Sus padres emigraron a Estados Unidos por vías separadas y en un país tan grande se volvieron a reencontrar y comenzaron a salir. Gracias a esta relación concibieron a Chabelo, donde poco tiempo después regresaron a México. Cuando creció se mudaron a la Ciudad de México para estudiar la carrera de medicina, carrera la cual ejerció durante 4 años y la abandonó para trabajar como asistente de producción. Y aunque parecía la cosa más tonta, por dejar la carrera de medicina fue lo que más dio frutos, porque cambió medicina por la carrera de arte dramático para convertirse en actor y comenzó a participar en teleteatros para sustituir a los actores que llegaban tarde o faltaban. Su carrera artística es muy vasta, que en algún momento firmó un contrato con PepsiCo para trabajar como su imagen. Así de esa manera viajó por toda Latinoamérica, e incluso llegó a vivir en Nueva York gracias a este trabajo. Pero las experiencias y las cosas nuevas que vio le dieron ideas para implementarlas en México. Hasta en 1962 fue cuando hizo su primera gran actuación junto a Cantinflas en la película del Extra. Y hasta en 1967 fue cuando comenzó la leyenda del famoso programa En Familia con Chabelo. Pero no fue todo miel sobre hojuelas. Chabelo tenía muchos problemas con Emilio Azcárraga, el cual no quería darle un programa en un horario con mucho rating. Así que por esa misma razón le dio un programa un domingo a las 7 de la mañana, cuando antes era para descansar y dormir hasta tarde. Así que muy pocas personas verían ese programa, aparentemente. Pero ese programa fue el que hizo la leyenda de Chabelo, porque ese programa fue todo un éxito. Y gracias a ese éxito y al trabajo de Chabelo, quien era muy disciplinado, quien no faltaba ningún domingo, incluso después de sufrir un accidente en auto, dirigió el programa en un carrito. Y por esa misma razón, su programa se pudo transmitir por más de 48 años consecutivos, alcanzando a ver el programa dos o tres generaciones. Y esa ilusión de eternidad en la transmisión y el fallecimiento de varios actores de su generación le hicieron ganar el apodo de inmortal. Y bueno, ya sabemos por qué le dicen inmortal, pero ¿de dónde viene el apodo de Chabelo? Bueno, fue gracias al programa de radio del tío Gamboino, donde faltó uno de los participantes e invitaron a Javier López Chabelo a participar y a decir algo porque no tenían nada programado. Y él contó un cuento donde el protagonista se llama Chabelo. Y al terminar con la transmisión, todos estaban tan contentos que lo fueron a felicitar, pero como nadie sabía su nombre, le llamaron Chabelo por el cuento que había contado. Y de ahí se le quedó ese apodo, porque todo el mundo lo comenzó a nombrar así en modo de burla. Así que por esa razón le apodan Chabelo. Él trabajó por más de 70 años en la televisión, superó el cáncer. Él se podría decir que fue uno de los primeros en iniciar la televisión en México y ser parte de su historia, pero después de estar varios días hospitalizado, el día de hoy falleció por complicaciones estomacales y la verdad queremos darle el más sentido pésame a su familia. Y un agradecimiento a Javier López Chabelo por haber formado parte de nuestra vida y el sueño de muchos, porque muchos de nosotros queríamos ir a sus programas. Un aplauso al señor Chabelo y un aplauso a la ganadora Silvia Pinal, quien llegó al primer lugar. Bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias familias, gracias papás, gracias nomás, gracias cuates, cuatitos, tíos, primos.